El Corte de la Negra 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 ¡Es un día, no me digas, no me digas! Campana sobre campana, y sobre campana una A soma de a la ventana, verás a un niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Pastorcito, voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles... Campana sobre campana, y sobre campana dos A soma de a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén, que las notificaciones a nascer Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen ¡Gracias! 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 por compartir con nosotros cada año un café de amor y felicidad. Teremos a través de esta cancha especiales Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Toda la comunidad nos salta María. Feliz Navidad Feliz Navidad con el próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad con el próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad con el próspero año de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad con el próspero año de felicidad Feliz Navidad 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 Gracias por ver el video.